¡Hola hermanos! ¡Ahora, ahora sí! ¡Acá está mi gallo! ¡Se llama Israel! ¡Vamos Israel! ¡Es lo mismo! ¡Praso blanco! ¡Otra chica! ¡Lo mismo y tras lo mismo! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Acá, acá, acá! ¡Si te pierdo me deja que te considera ¡Vemos quien pides todo por hoy por esta noche! ¡Viva, arriba! ¡Viva! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Feo! 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 Pensa. Pensa. Chica. Pensa. 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 Pensa distancia. Arca los pies. Arca los brazos bajo los ricos. Más presión abdominal, tira, fuera, gira, botas, acuérdense. Más. 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 Así es, y mocha. Más. 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 A ver, voy arriba. A ver, sí, menú. ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Está bien! ¡Rento! ¡Muévenos despacio, muévenos de prisa. Ya no sé su cuerpo, sin sensión. Muy buenos a todos los ojos, muy buenos, muy ricos ¡Aquí está!